¿Sacar un empate en Santiago es un buen resultado tomando en cuenta que todavía no hemos ganado en las eliminatorias? A ver, creo yo que no sería malo, ¿no? Pero nosotros no vamos por el empate, ¿no? Nosotros vamos por los tres puntos. Va a ser muy difícil porque Chile está de local y quiere ganarlo porque no viene bien, ¿no? Pero ante la pregunta creo que no sería malo, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Edward Alba de Gold Perú. Cristian, ¿cómo llegas en lo personal a esta fecha doble a diferencia de la anterior? ¿Sientes que con la continuidad en tu equipo has encontrado a ese Ramos que jugó un Mundial? No sé si encontré al Ramos que jugó el Mundial, pero sí me gusta porque vengo jugando, tengo continuidad. Vuelvo a la selección, que es un plus, te motiva más. Mi equipo viene bien, eso es importante. Y tanto como en los partidos pasados y como ahora, vengo muy motivado, ¿no? Siempre me motiva a llegar a la selección. La siguiente pregunta es de Fabio Serpa, de Sol TV. Cristian, por lo que te ha tocado vivir con la selección, hoy sin duda eres uno de los referentes. ¿Qué crees que debería corregir o en todo caso potenciar Perú en la línea defensiva para lograr una victoria en Chile? Tanto en la línea defensiva como en la ofensiva, todo es, sabemos que debemos mantener el resultado, ¿no? Sabemos de que nos pusimos arriba dos veces y no lo supimos mantener. Y creo que eso debemos de mejorar y corregir y siempre la atención y la concentración. La siguiente pregunta y última es de Alex Bernal, de Vescable. Chile tendrá las ausencias de Medell y Aranwiz. ¿Es una ventaja para Perú? No, para nada, no. Es verdad que son jugadores muy importantes en su selección, pero creo que todos los que están ahora son capacitados para poder jugar y hacernos daño, ¿no? No, para nada, no.